Música Hola gatos, hola gatos, hola gatos, yo soy Serragato y como me gusta el serial, bienvenidos a un nuevo video donde les gustan enseñando un mod que les agrega bastantes trajes de los superhéroes que han visto de DC Comics o de Marvel y también de algunas empresas más queridas, así que vamos a estar viendo este review que te agrega bastantes crafteos, pero si ustedes intentan instalar el NEI, los crafteos no los van a poder estar haciendo así que pues los crafteos si ustedes en concreto quieren una armadura, en concreto como por ejemplo la armadura de Spider-Man, de Iron Man, de Thor, de Mujer Maravilla ya pues se los voy a estar dejando en la descripción, es un pequeño anuncio, que bueno un pequeño cosita, un detalle que les voy a estar diciendo que lo van a tener en la descripción solo se van a la descripción y ahí tendrán todos los crafteos de todas las armaduras que pues están en esta review del mod así que pues si quieren ver los crafteos se los dejo allá abajo y pues voy a enviar saludos a Gael Efraín Pérez López a Benjamin Urrutia, algo así, su nombre está bastante raro y a Emilio B.G. que son los que pues ahí pude ver un saludito y un abrazo amiguitos y como ven primero que nada les voy a estar agregando estas pequeñas cositas, esta si ya está bastante genial va a estar ahí y estas cositas que pues es una pantalla, no puedes hacer nada con esto con este si que puedes hacer, pero estos son de crafteos aquí como esto de Batman, donde pues él está Batman aquí, a ustedes está aquí estará su crafteo, déjense los enseñarles, creo que si tiene su crafteo lo que van a estar complementando va a ser pues estos monitores que estos bloques, este Iron lo van a estar consiguiendo pues en su mundo, también estas cositas así se estaría crafteando estas cositas les dejo el Ney para que pues estén viendo como se craftean cualquier cosa que ustedes estén viendo aquí el Ney como por ejemplo esto si lo van a ustedes poder craftear o ver sus crafteos por el medio del Ney así que pues se los dejo el Ney también si lo quieren instalar pues así verán más fácil sus crafteos también está esta cosita que también la pueden usar esto es para pues crear armaduras de Venom creo es este, como que de armaduras del mal, o sea de enemigos aquí está la armadura que pues es solo como creo para superhéroes, superchitis tongos y esto es para pues crear la armadura de Hulk aquí cuando ustedes estén haciendo pues van a estar saliendo aquí sus armaduras pero como les digo van a tener que estar viendo bastantes crafteos porque pues deben que estar picando varios materiales que como ven aquí están estos nuevos materiales todo esto te va a estar agregando estos nuevos materiales al momento de picar esto pues te van a estar dando estos lingotes así que pues por eso les dejo en la descripción los crafteos porque son bastantes y pues si se los quiero enseñar uno por uno me voy a estar tardando como una hora de review mejor pues se los dejo abajo y ustedes estarán viendo que quieren que crafteos quieren ver ¿no? aquí como por ejemplo tenemos una granada de Joker que si la lanzan se ve bastante gracioso está ahí como que muy feliz pero bueno les voy a estar enseñando los crafteos los que digan los las armaduras que a mí me o sea que se me sorprendieron más que todas así que se las voy a estar enseñando aquí estoy viendo de que como la película de Iron Man pues aquí está su primer armadurita esta si vuelas tiene un límite como ven aquí ya su límite de aquí ya no pueden volar y pues también tienen sus partículas si se la quitan pues obviamente caerán y aquí está la otra ah no esta es la primera creo la primera armadura si esta es la primera la que pues solo salió ahí normalmente solo o sea solo lo protegía contra las balas y el fuego solo esto te va a estar sirviendo como ven tienen toda la protección como si fueran de diamante así que pues está bastante bien esta armadurita que la hayan puesto están todos los Iron Man o sea todos los trajes de Iron Man este es el último que pudo sacar también como por ejemplo este traje van a estar pudiendo hacer cositas como ven como que son como que cohetes pero se supone que estos van a incendiar bueno van a lastimar a los enemigos también tiene bueno esto lo estoy haciendo con la letra C C de casa y también sirve con la letra B es como que esto de lanzallamas aquí como por ejemplo si ustedes ponen como es esto esta cosita no se prende así que lo ponemos acá y como ven ahí se pone a prender y pues también destruye las la arena pero si lo ponen como por ejemplo lejos solo va a estar sacando una bombita de ok aquí no o sea si se vienen como por ejemplo aquí si le disparan ahí ok antes eso no pasaba pero ahora estoy viendo que va a destruir las cositas así que tengan un cuidado con esto no había visto que lo que podía destruir las cositas así que pues tengan mucho cuidado con esto también tiene pues su su esta cosita su menú como si tuviera esto ahí como ven se está acabando la energía teníamos 100% y ahora tiene 90% aquí venimos hacia acá algunas armaduras como por ejemplo las van a tener que craftear como por ejemplo si ustedes quieren craftear el martillo de Thor ustedes nunca se lo van a poder poner deben que tener su armadura así que es un pequeño detalle que ahí les digo aquí lo vamos a quitar y aquí tendría estas armaduras como por ejemplo la armadura de Superman esta es mejorada y como ven pues se da su velocidad también puedes volar aquí me quité el creativo para que estén viendo que pueden volar también pueden bajar creo que también tienen visión nocturna no no tienen esta no es aquí lo quitamos y pues van a poder estar haciendo esto tienen resistencia al fuego respiración pueden volar head vision o sea que tienen bastante visión pueden nadar rápido regeneración tienen y pueden correr rápidamente son los que te deja hacer el traje de Superman aquí si se lo quitan pues si por ejemplo solo se ponen este no les va a funcionar deben que tener todo completito así que pues háganse toda la armadura estoy viendo que pero con con el con solo ponerte la la este las botitas ya tienen toda la protección así que pues si tienen solo las botitas también les va a proteger como una armadura de diamante aquí tenemos la otra que también es de Superman es la normal la que solo te da creo lo mismo solo que con otras poquitas cositas que te va a estar dando la armadura mejorada aquí tenemos la de Batman aquí se lo ponen pues estaría así van a tener como si fueran parezco un gato aunque soy un gato pero si parezco más un gato y pues eso solo te va a dar como que un pequeño salto más o sea un poquito una ventaja más porque pues Batman solo es luchador no es no es algo que digas de oh madre mía es un superhéroe super monstruoso no aquí tienen el de Scarlet Witch esa no la conozco pero lo puse porque pues es como para de mujer aquí como ven wow tienen goz tapichitos ahí se me ven y si le apretan a la letra C como por ejemplo como que le está un poco un poquito más de armadura y como ven suena esa cosita esa cosita va a estar sonando así que pues si si les aburre las partículas solo la apretan otra vez y se le quitará aquí ponemos esta armadura de este lado también tenemos la de Poseidón ah no la de Aquaman que siga y esta pues van a poder estar ocupando la la varita de Aquaman aquí está su varita aquí tendrá tiene dos de daño pero como ven pues va a servir para pegar y este está bastante bien para los que pues van a buscar cositas bajo el mar si tienen algo pues como ven nos da velocidad bajo el agua también nos da visión nocturna y pues para esto sirve para que pues vaya super veloz o quieres ir a un lugar a otro pues solo te pones esta armadura y vas a llegar rápidamente hacia allá aquí aquí luego saliendo del agua pues vamos a ir dentro porque pues Aquaman es rápido en el agua no es más rápido en la superficie aquí quitamos esto tengo bastante calosito aquí tenemos esto y ponemos esta cosita aquí y también la de Spiderman que te agrega bastantes cositas guays como ven nos da velocidad speed o sea sentidos arácnidos y acrobacias 3 acrobacias 3 es de que pues se va a permitir suena como un narrador no se porque estoy hablando así es que también estoy enfermo me siento enfermito y aquí pues van a estar podiendo brincar no se van a estar haciendo daño van a estar podiendo escalar en las cositas y pues como ven van a estar lanzando telarañas con la letra C son las cositas que con los poderes que van a tener o sea van a ser con la letra C siempre que se pongan una armadura pues fíjense si pueden hacer algo con la letra C o con la letra N o B creo que era la B lo que no recuerdo esto va a ser como para dispararle a tus enemigos aquí venimos hacia acá aquí brincamos brincamos y venimos hacia acá es la que más me gustó la de Spiderman la armadura que más me gustó y la de Aquaman porque pues es algo que te beneficia bastante también tenemos la de Thor la de Thor está bastante guay también ahora que me acordé aquí venimos nos ponemos el martillo de Thor obviamente solo lo van a poder ocupar cuando tengan a Thor ok no que se me olvidó ponerme a ver Thor ah esta es la del zorro Iron Man esperan que me equivoqué de botas aquí ponemos esto y ya tendríamos los beneficios de Thor aquí ya te podemos tener su martillo como ven está su martillo en 3D así que lo van a poder ocupar y con el clic derecho pues van a poder este lanzar truenos ay dios mío a ver dejé pongo de noche ahora tengo que venir mi martillo por favor regresa es que lo lancé con la letra C ahí está si lo letran con la letra ay con cual era ay 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 dejen veo dejen veo con que letra lo lancé no ya se me olvidó lo había lanzado con esta letra a ver creo que lo debo que a presionar y luego lanzar ok ya lo perdí mi martillito aquí lo pongo otra vez y es con las letras eso es lo que se trabó aquí así que pues si ustedes si lo quieren lanzar es con la letra C pues van a poder estar lanzando bastantes truenitos aquí verán que pues salen los truenitos así que pues eso es lo que les agrega el mod le están agregando bastantes pues trajes aquí como ven si se lo quitan pues se lo quitarán también tiene están todos estos trajes está el de Flash la mujer maravilla Aquaman el de Robin el de Batman el de Flash bueno hay dos de Flash ahora que lo estoy viendo Robin también hay bastantes hay como que una mejora pues a su primer traje y luego su segundo traje por pues por los comics y por las historietas pues van cambiando de trajes así que pues van agregando las cositas están también el de Marvel aquí está también este el de Wolverine Wolverine aquí lo pongo y pues si les gusta Wolverine aquí estarán te da visión nocturna visión y todo estos tipos de cositas aquí se vendrían y pues también te agrega varios enemigos déjenoslo aquí están te agrega varios enemigos aparte de esto aquí estos son todos estos bichitos que te agrega como ven este se ve que es bueno pero pues los va a estar atacando siempre que los va a estar viendo los va a estar atacando y pues está bastante es bastante fuerte así que si no tuviera esta armadura creo que ya me hubieran matado también están pues los los ayudantes de los superhéroes más reconocidos como por ejemplo un bichito ese bichito no dan caso aquí no aparece bueno ese no aparece aquí está este este bichito que se llama lucius fox tenemos a wakam dan soldier que es un guerrero que aquí está este es amigable creo si es amigable ok si le pegas obviamente nadie va todos te van a atacar no si le pegas obviamente te va a atacar aquí está el de como se llama batman este alfred aquí tenemos al wakam que acabo de sacar pero es ahora en mujer aquí tenemos una araña radiactiva que pues está bastante grandota y pues te va a estar dejando esos esas telarañas cuando la maten pues los van a tener que estar quitando ustedes y un ladrón como ven hay diferentes tipos de ladrones solo que ahí esta araña los empezó a matar aquí nos venimos para acá y van a ver que hay diferentes tipos de ladrones van a ser los nuevos enemigos que van a estar saliendo van a ser estos creo que te atacan si como ven te van a estar atacando así que tengan cuidado con estos enemigos son más veloces que los que los este que los zombies así que van a estar siguiéndolos y bueno este es el el mod que les agrega este me da super salto algo así y visión no es el mod que les agrega está bastante genial como les dije los crafteos los tienen en la descripción también las descargas pues si lo quieren descargar también lo tienen en la descripción no se ven dejar sus productos favoritos y suscribirse al canal si es que no lo están recuerden que tienen mi facebook y mi twitter y mi segundo canal en la descripción pues si los quieren checar ahí se los dejo y esto sería todo amiguitos espero les haya gustado les agarraba bastantes trajes pero como les digo son los que les enseñé que para mi son algo que te va a estar ayudando el de spiderman pues vas a poder estar escalando tus cositas o si vives en una montaña en un árbol pues subes más rápido que con los lacitos que te da la comand pues puedes ir rápido y el de superman pues te deja volar y el de ironman pues te da bastantes cositas más guays como lanzar como que fueguito y rayos láser así que eso sería todo no se olviden dejar si me gusta y nos vemos en el siguiente video así que adiós adiós amiguitos chau chau ¡Suscríbete!